Sí, nosotros somos una institución norteamericana que trabaja para fomentar el desarrollo comercial de las empresas americanas en la región. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos invitó a mirar lo que estaba ocurriendo en esta región y particularmente en esta provincia liderada por el gobernador. Y ha sido una gran sorpresa, no solamente porque hay muchos sectores estratégicos de la provincia que son interesantes para las empresas americanas. Hay empresas aquí mirando el sector agro, el sector de frutas, el sector de alimentos, el sector de tecnología, que también hay un interés potencial enorme, sobre todo para contratar ingenieros, para contratar técnicos, para contratar empresas que puedan desarrollar, hacer desarrollos tecnológicos para las empresas norteamericanas. O sea, es bastante multitudinario en muchos sectores estratégicos de la economía de Entre Ríos. ¿Tengan heridos que el tema turismo también les interesa mucho? Sí, efectivamente, porque lo crean o no, este es un buen momento para invertir en Argentina. Hay gente que dice que no, pero estamos ante un cambio de ciclo y eso hace que sea un buen momento para invertir y para atraer turistas a este país, porque ante el cambio es relativamente muy competitivo. Usted tiene un currículum deslumbrante, ha trabajado con personalidades del gobierno norteamericano muy importantes y es usted un estratega en cuanto a la búsqueda de inversiones entre Ríos en particular. ¿Cómo se ve desde afuera? Pues la clave es que no se veía, Entre Ríos no se veía de cara al extranjero y creo que tanto el BID como el gobernador han hecho una labor magnífica de darlo a conocer. El problema de Entre Ríos no es que no tenga mucho que ofrecer, es que la gente no lo conoce y yo creo que eso es lo que está cambiando en este momento. Se está empezando a ver como lo que es, es un sitio oportuno, idóneo para las inversiones. Entre Ríos no es que no tenga más tiempo que no se veía, pero no se veía, pero es un sitio oportuno, idóneo para las inversiones.